El fin Yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tome solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo es jufrué a mi manera Tal vez lloré, tal vez rey Tal vez gané, tal vez perdi Ahora sé que fui feliz Desearé también a mí Y todo fue, puedo decir, a mi manera Quizás también dudé Cuando mejor me divertía Quizás yo despedí Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así podré ser aquí A mi manera Porque ya sabrás Que a un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar No hay por qué hablar Y recordar No hay por qué decir Puedo llegar Hasta el final Hasta el final A mi manera Y era Gracias 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 Gracias